este amor que te quería decir que necesito unas cosas personales no sé si me las puedes comprar por lo menos ahorita necesito un par de zapatos me tuve que hacer las uñas porque se quedaron bien lindas, no hay problema. Mira ahí viene el camión de los frutos, será que me compras algo ahí bien? si vamos a ver si quieres 6% de los frutos me da un barato mamá manzanas no llevas? si? para tu mamá mi amor para que llevemos algo ahí quiero para morir ya otra, ya lo voy a hacer porque yo quiero de la misericordia al vinter que tengo el día de atrás si? yo me dije que tengo una de acá de atrás solo eso lo llevamos si? no lo llevamos si por favor y me da un manzana pero de que está más madura es lo que me lo digo gracias yo a que me encanta mi mamá por lo que te llevamos creo que le encanta la fruta si? si? yo algo que si la quieres por ahí ay que mi señorita es un amor conmigo yo la adoro que así tienes que hacer? si? gracias gracias para el vino no solamente gracias ya lo traigo entonces vamos de la suegra ya un poco tarde buenas ay buenas pasen adelante buenas tardes hijo que tal? bien y usted que tal hija? hola noerita hermosa que gusto mire la casa ay si amable lo que será se pase adelante hijeto sentate señorita querida siente señorita se mire toda la cómoda yo por aquí ando barriendo ay me voy a sentar yo también porque aquí ando barriendo ando algo cansada gracias hijo ha estado bien enferma estos últimos días y que le pasa mamá? ay si no ves que me ha venido la enfermedad del covid pero me ha enferma es bien tremenda hay que tener cuidado yo no quiero que le pase nada ay gracias hijito me voy a hacer una gran falta si le llegue a pasar algo a usted gracias si hijo mira ahí estoy tomando medicina ya fui a donde el doctor pero ahí estoy más o menos y ustedes que tal han estado? pues bien gracias a dios mamá hemos estado bien hemos estado alentaditos y yo me di cuenta que estaba enfermita por eso vinimos a verla si hijito le comenté a ella y ella me dijo que la vinieramos a ver estaba bien preocupada por mi me imagino si se preocupa bastante disfrute su frutita suegra gracias no ahorita si si se siente un poco mejor mira potasio que vieras que estoy bastante más será que no podemos ir? porque necesito hacer unas cosas a mi casa no no ahorita todavía no mi hijo casi no me viene a visitar y usted ya quiere ir? la cuestión es que tengo que ir hacer unas cosas personales pero ya lo venimos a ver sobre le prometemos que vamos a regresar pronto no hijito y mira te tenía que contar fíjate que el recibo me vino bien caro hoy y hoy no he tenido dinero porque a tu papá no le han dado lo de la pensión no se preocupe yo le voy a dar lo del recibo ay gracias y de cuanto le vino el recibo mamá? mira hijito fíjate que esa red me estas dando mucho me vino de 80 vaya esta bien no se preocupe yo le voy a dar el dinero ay gracias hijito dios si lo me das para comprar una comida si esta bien mañana voy a cambiar el cheque y le voy a traer dinero natal vaya hijito esta bueno entonces para que así usted esta enfermita y no vaya a ay si porque mira no puedo hacer nada pero si tal vez te alcanzaría para contratarme alguien me venga a ayudar a hacer la limpieza si esta bien gracias hijo gracias él es el mejor hijito el mejor hijito que pude tener ya sabes mamá cuando se pueda hay que ayudarle a la mamá porque es la única gracias hijito de verdad te agradezco dios te voy a bendecir gracias por la fruta que se mejora gracias que amable eres gracias por mi venimiento que le vaya bien que le vaya bien nos olviden de esta pobre anciana dios que le vaya bien ay que bueno que veníamos a visitar a mis hijos hola amiga que tal ay bien y vos y como te ha ido la vida amiga no pues fíjate que ahorita es todo excelente ahí divina como siempre ah gran figura y buen cuerpo que te has echado hoy amiga es que con el marido que me conseguí pues tengo todo lo que quiero y me contaron vos que tenes una buena casa ah si pero el único detalle es la suegra y que pasa con la suegra vos te trata mal que el señor era mas insoportable no que solo pidiéndole dinero a mi esposo fíjate que así me contaron aquí ya ves que dicen que si le pedía dinero a tu esposo y jolo de 80 para arriba dicen para ver solo para efectivos que para comida que no se quiera que todo eso pues como que ya me esta incomodando un poco y de como que me toca ir a visitarles y ingierir como que me cae bien eso si no me... no te agrada y para que por aqui bebis si? ahí adelantito? si porque fíjate que el dia que pase una camioneta con ya sabes quien este ajá y vas a creer que vi que tenia una buena casona gracias al esfuerzo de los dos conseguimos algo bonito pero ya te digo eso es lo unico y espirona tu suegra vos insoportable ay no me toca fingir que me cae bien pero a la vez y esa vieja vos es una gran enferma dice mi mamá y solo en el medico pasa es un horror pero igual pero gana bien tu hombre si quiero estar con el pues tengo que tolerarlo pues si le va bien la neta que si le da bien por eso te da todos los gustitos obvio me trata bien y por ese lado estamos excelentes lo malo es que te digo pues hay que tolerar la suegra y todo ese papel que me tengo que aventar pues como que no mucho me agrada y como sabes que la suegra tiene que ser la primera de toda la gente que como habla ajá igual ajá pero no tenes cuñada yo creo que ya te acompañaron ajá bichas vos si si yo no a ella la conozco como no tenemos mucho también hemos iniciado la relación va pues amiga y nos vemos en otra ocasión cuídate dale saludes a ella a tu madre bye amor ya voy a venir este voy a traerle a mi mamá en serio y viene a la suegra si este voy a estar aquí con nosotros una dos semanas ah que bien ve a traerle entonces aquí las perras por eso me termina de arreglar si yo le hago algo de comer para cuando vengamos ok esta bien ahorita me encargo de eso bueno mi mamá que pasa tío tengo que soportar esa anciana insoportable no siquiera que fuera por poco tiempo pero tengo que tolerarla no se cuantos días ojalá que se vaya luego porque la verdad que no la soporto para nada hola amiga que tal como estas? bien amiga si mira limpiando un poco y como le va con su nuera y su hijo ay feliz mira mi nuerita ha salido una buena mujer ay no pero es que bueno discúlpeme que me voy a entrometer que pasa? no voy a andar dando mano no oiga porque es que se ve bien así bien rara el modo que tiene se ve como que no te quisiera no pero mi nuerita la otra vez vino a visitar a mi bien amable lo que te diré que tengas cuidado porque no se ve buena gente no se ve ay no vos porque envidiosas ojitas ay no como vas a creer amiga no solo se ve para tu bien una buena mujer bueno ya tu si tu lo dices solo te diré que tengas cuidado mi nuera es buena persona tu crees? si? es buena persona mi nuera bueno yo solo te diré que no te confies mucho porque por ahí dicen que no es buena persona no pero no mi hijo la quiere es lo importante bueno si tu lo dices si si que no tienes nada que hacer no quiero que vengas a ponerle mal a mi nuerita no no te preocupes bueno yo solo te lo decía por tu bien también y por el bien de tu hijo gracias gracias lo voy a tomar en cuenta y visitalo también porque por lo que veo tu no lo visitas a tu hijo no sabes como vives con ella también ya se casó casi no no quiero molestar a la privacidad de ellos ay pero tu deberías de visitarlo porque es tu hijo también si voy a ver que día me voy a dar una vuelta ahí donde ella si esta bien bueno entonces yo me voy vaya voy te va bien 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 ay no esta no viva ya dijo aqui venia mi nuerita que tal como esta? si bien gracias a dios y usted paseando? bien si es que mi hijo me fue a traer pero me quedo haciendo unos pagos alla y me vine adelante me dijo que se va a quedar unos dias con nosotros si este unos dias nada mas que ay tuve un problema alla en la casa y por eso vine a quedarme con ustedes gracias gracias te digo algo acá para que mientras se acomoda gracias y dice que aqui pues aqui no se esta de malde pues no yo se no 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 no.. aqui me dole la espalda nuerita si pero tengo que decirse del llano ai me metio las uñas nuerita ay me lastimo no 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 cuidado con usted me lo daña por favor evita que tu dueño no me puedo sentar en una silla que me duele el exceso es el que tengo ahí especialmente para usted debería ir comprendiendo ¿no? y mi hijo no tardará en venir no sé a donde lo dejo usted no por usted supuestamente si pero se queda haciendo unos pagos seguramente de lo que usted le exige que le pague monstruos yo no le exijo él tiene el derecho de ayudarme como yo que soy madre que soy por usted me evita bastantes cosas yo se suponía que tenía que ir a hacerme un par de cosas en el cabello pero por sus pagos de luz me canceló a mi lo que tenía pensado si narita pero mi hijo tiene derecho de ayudarme a mi también yo fui la madre del primero pero debe entender que aquí tiene su hogar yo voy a seguir en lo que tengo que hacer se le voy a ayudar narita no no está bien siéntese aquí ya puede quedar ahí permanece gracias ay me siento descansado un rato en lo que viene mi hijo tengo que ver las noticias a ver que está está cómoda suegra ay si no era muchas gracias pero es la hora de mi novela se puede no sé si me puede dar ahí el lugar por favor si está bien si está bien porque ahí ya me voy a ir a lavar los trastes si por favor será que vaya a lavar los trastes o solo lo dijo por disimular un poco ahí este no no ahorita yo a mi favor por favor ahí te necesito y cuando él venga pues encuentre todo vaciado por favor si se lo desbloja quiere estar por acá no la voy a dejar en paz mamá pero que estás haciendo aquí hijito lavando los trastes no venga si vamos a sentarnos ahí déjenlo no hijo no te preocupes voy a terminar de lavarlo no hombre venga si vamos a sentarnos no hijito este no solamente ahorita le van a preparar algo de tomar no sé si gusta café o refresco un refresco por favor un tramo de sal gracias chico siéntese si está cómoda está en su casa gracias numerita señorita acá le traigo su café ah gracias gracias numerita por el café disfrútala ah este caliente se quemó suegra no 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 está bien hijo y terminaste de hacer los pagos si mamá terminé me gusta como la trata mi esposa a usted se llevan bien se nota que la quiere si hijito si ella es bien atenta y bien amable conmigo si así veo yo así he visto desde que vine la trata bien si si la intención es que se sienta bien acá con nosotros con los días que vamos a estar pero este ya se va a terminar de arreglar el problema en mi casa ya me quisiera ir no me gustaría molestar no 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 para nada aquí puede estar el tiempo que usted gusta hacer usted sabe que con nosotros pues acá no le va a faltar nada si para que vea mamá que aquí puede estar mire porque aquí no le pasa nada yo igual quiero ayudar a los caseros de la casa también porque si no me voy a sentir un inútil no pero así tiene que estar usted descansando porque se trata de que ha venido a descansar pues si hijita pero entre más pronto posible arregla de la casa yo encantada me voy bueno como usted quiera si porque no me gustaría molestar mucho por aquí a la es que no es molestia suegra no es molestia mamá yo voy a regresar vaya hijita está bueno yo voy a regresar más a ti oiga vaya de aquí me quedo vaya y que se cae en su casa gracias hijo que te vaya bien como que a ella le gusta estar cómoda en mi casa verdad igual nada ya que ella se fue vamos a poner las cosas en claro usted sabe que no me gusta que se acabe mamá pero porque no yo no le he hecho nada me molesta su presencia o sea me toca fingir y eso no va conmigo ok pero yo pensé que usted era una buena muchacha para mi hijo trate la manera de desalojar de acá lo más pronto que pueda pero sin levantarse pero yo que le he hecho hoy me va a conocer y créanme que por las malas no creo que me quiera conocer es que su papá es de víctima de que ay hijo no tengo esto o sea me molesta pero mi hijo tiene derecho de ayudarme y apoyarme tenia cuando estaba con usted pero ahora ya no esta con usted esta conmigo bueno pues como ya ver no esta se puede ir a incorporar en sus labores pero por lo menos me hubiera dejado terminar mi café que? no es que no va a estar de mantenida me lava los trastes yo le dije que iba a ayudarle me voy entonces si acuérdese porque tengo que donar ropa tambien mas tarde y lo siento este que hizo con mi vajilla vea es una vieja inútil no sabe lo que esta haciendo me rompio la mejor vajilla que tenia eso es deesar siempre preocuérfala no se lo voy a comprar es que va a tratar de esto quita 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 que quita quita Yo iba a ir a limpiarlo y usted no me lo se montó. Por favor. Yo pensé que mi hijo iba a tener una buena niña, pero veo que me equivoqué. Esta nueva paleta que tengo acá. Esto te quedaría bien. Con tu blusa. Sí, me queda bien. Y pues si vos en que estamos. La verdad que... ¿Hoy soporta a su suegra? ¿Hoy ya se llevan bien? No, si ya no la soporto. Esa señora es algo que no me lo esperaba. Porque, no sé, me está dañando todo. Mi relación, mis cosas. Te digo que ya no la soporto. Tu hombre, disculpa, pero... Que la echen amiga. Echen a no suya. Los dos mandan, creo. Es que eso no se lo puedo pedir porque obviamente es la mamá. O sea, no lo va a permitir. Pero la verdad es que ya no la soporto. Ay no, amiga. Yo si hubiera sido vos, quizá la viera. El rado del pelo. Si poco me faltó para matar. Ay no. Esa vieja. Ay no. No, a mi misma me cae una suegra. Y hay veces que son las mil. Hola cariño. Hola mi amor, ya vengo. Qué temprano. Pasa adelante, siéntate. Acá está mi amiga, no sé si te acuerdas de ella, Juliana. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. ¿Temprano saldiste? Oh, qué bien. No sé si vas a querer algo de tomar. No, así está bien. Y mi mamá. Ahí está en el cuarto, está reposando un poco. Ah, está bien amor, que la cuides. Si, yo la trato súper bien. Si, está bueno porque está bien enfermita. La verdad que sí, fíjate. Si, es que. Y no sabes nada del proyecto ahí, cómo va, porque no sé si se va a haber algo luego, no sé. Si, ya estamos terminando, ya casi está terminando el trabajo ahí. No, pues está bien. Ya poco falta. No, pues sí. Pero yo le digo vaya que no se vaya todavía, que esté unos días más. No sé qué piensas del poder. Si, está bien. No sé, está bien. Voy a probar con esta hoja. Ah, está bien. No le vas a servir comida tú. No quieres nada. O quieres algo de comer? No, así está bien, gracias. Te preparé ahí, este, chilaquiles. Voy a ver a mi mamá. Va, está bien pasa. A ver que no se siente. A ver que no se siente. Pues no, pasa allá el pan, va a estar. ¿Mamá qué le pasa? ¿Se siente bien? Ay no hijo, me siento bien más. Yo no me siento a gusto estar aquí. Y por qué no se siente gusto? Es que no me quiero ir como. No hijo, no me he hecho nada de ella. No, hijo, no me he hecho nada de ella. No quiero incomodarte, hijo, aquí. No, es que no esté incomodando. Pues me aquí estuviera siempre con nosotros. Sí, hijo, pero... ¿Y cómo va el proyecto en la casa? Necesito irme. Sí, ya se va a terminar, pero no es necesario eso de que solo se termine y usted se vaya. Porque está enfermita y en cambio hoy aquí la cuida. Necesitas privacidad con tu esposa y yo estoy estorbándote, hijo. No, mamá, usted no es ningún estorbo. Además que se va a cansar de cuidar a una vieja enferma. No, cómo va a creer. Eso no va a pasar nunca. Nunca nos vamos a cansar de eso. No, hijo, pero lo más pronto posible, por favor, me quiero ir. Pero está enfermita y quién la va a cuidar a ella. En cambio aquí ella la cuida, la atiende bien. Sí, ella me cuida. Porque me imagino que sí, ¿verdad? La cuida. ¿Se siente bien? Sí, gracias. Estoy bien, Nuelita. Solo estoy reposando un poco. Se siente cómoda porque la intención es que ella se sienta cómoda. Ella dice que se quiere ir ya para la casa y le digo que no porque está enfermita aquí la puede cuidar usted. No, si nosotros acá nos estamos para cuidarla. Sí, pero no quiero incomodarles. Es que no nos incomoda. Nomás diga qué es lo que necesita y acá se le va a atender, ¿no? Gracias, mamá, pero, hijo, necesito irme. Mamá, no te preocupes por eso. Te voy a traer un vaso con agua, mamá. Gracias, hijo. Sí. Vivi, no te deje de fingir, es que no está ni enferma. No sé por qué no se tiene que alargar de acá. Yo sí me siento mal. No sé si solo es un papel que está actuando y de la polimorco. No, de verdad que me siento mal, nuela. Por favor, no seas así conmigo. Ya me voy a ir para no estarla molestando. Deje de fingir. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y usted qué tal? Bien, por acá, visitándolo. Ah, está bueno, mire. Oígame, y este, no, bueno, a mí pues me han llegado rumores de que su esposa trata mal a su mamá. No, no creo, porque ella la trata bien, se ve que la quiere bastante. Pues yo he escuchado, fíjese, buenos rumores, pues las pláticas de que no, de que su esposa no trata bien a su mamá, se la maltrata. Y también que hoy que se ha venido a vivir con ella, pues no, pues no la está pasando bien. Sí, es raro, porque cuando yo estoy ahí presente, pues se ve que la trata bien y todo lo que se llevan bien. Yo lo que le diré a usted es que esté más prevenido y que cuide más a su mamá, pues porque como usted sale y no sabe lo que su esposa hace con su mamá. Bueno, pues la verdad le agradezco mucho por advertirme, voy a ponerme la busa a vigiar y voy a ver qué pasa entonces si es cierto que usted me está diciendo. Sí, cuide mucho a su madre porque, pues sí, es la plática que andan por ahí de que su esposa no la quiere ni la cuida y que la maltrata. No, pues gracias, como le repito, por decirme eso y voy a ponerme yo a vigiar a ver si es cierto que la trata mal. Bueno, pues entonces yo solo por eso pase por acá. Ah, vaya, está bien. Bueno, gracias. Gracias. Suegra, ¿estás como siguió? Bien, ya mejor, si quieres me levanto ya a hacer oficio. No, ahí está, se también, diga que le traía agüita. Se me cayó, cargón. Párese, párese, lo que no se me permite. Duera, pero... Se lastimó. Yo estoy bien enferma. Porque esto le pasa al parque. Debería de levantarse, suegra. No, muere, no. No, no. Debería de hacer oficio ahí para levantarse. No, no, no. Por favor, mi amor. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, amor, no es lo que parece que te levanto. ¿Cómo que no es lo que parece? Lo que me habían dicho es cierto. Que vos tratas mal a mi mamá. Nada más que... Esto no puede hacer, mamá. ¿Qué le pasó? No, mamá. ¿Qué le pasó? No se hace así. Amor, no es lo que parece. No, ¿cómo que no? Si yo he visto todo. No, ella se lo está fingiendo. Ya me habían dicho esto y yo no lo creía creer porque pensé que vos eras buena persona. No, si yo acabo de ver eso. No. Nadie me lo ha dicho. Yo lo he visto. Nada más está fingiendo directamente verlo. No, si es que yo he visto. Nadie me lo ha contado. Yo lo he visto. Ya tranquila, mamá. No, nada de eso. Mamá, vente, vámonos. Vámonos para tu casa. Vámonos. No, amor. Tú tienes que entender que ella está fingiendo. ¿No la puedes fingir? No, tampoco. No la puedes a ella así. Véngase, vámonos. Véngase, vámonos. No puede ser imposible que la esté tratada. Vámonos. Tú no puedes hacerte con ella. No, si yo he visto todo. Tampoco la estás empezando a ella que no te merece eso. Véngase, mamá, vámonos. Hay que dejar de entender que ella nada más está fingiendo. ¿Cómo la vas a preferir a ella y a mí? No, si. Quítate. Quítate. Déjale en paz ya. Yo he visto todo. Yo he visto todo. No. Quítate. Quítate. Véngase, mamá. Vámonos. Vámonos para tu casa. Vámonos. 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 Quédate con todo. Te lo dejo. No sé cómo pudo preferir esa señora antes que a mí, que era su esposa. Pero no importa. Me quedé sin nada, pero lo voy a recuperar. Nunca pensé, mamá, que eso estaba pasando aquí en mi casa. Ahí. Pero te prometo que ya no te voy a abandonar, ya no te voy a dejar sola. No te lo quería decir para que tu relación no terminara hijo. Sí, yo entiendo mamá, pero ya no va a volver a pasar ya. Gracias hijo. Será la última vez. Gracias.